¡Venga, tira, dale! Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí ¡Ay, por mí, por mí, cago! ¡Ay, por mí, cago! ¡Ay, por mí! Cuño, si estaba lo intentaba también ¡Ah, sí! Sí, es ese... ¡Sí! ¡A la cojona más bajar! ¡Epa, que ya está mareando este! ¡Vale, que estoy teniendo muchas cosas!